Bueno, primeramente manifestarle nuestra total inconformidad y nos lamentamos profundamente cómo se han estado manejando el tema de los recursos ya para cerrar el año. Creemos nosotros que a estos tiempos el seguir aplicando estas políticas nefastas que inhiben totalmente los desarrollos a los estados ya no deben de ser. Y bueno, lo que nosotros esperamos para el próximo año es que los recursos realmente que se etiqueten para los estados no sean tocados, buscar que busquen los diputados federales ahora que estamos reunidos en este foro con los diputados federales, pues una de las peticiones importantes para nosotros va a ser de que los recursos ya no se toquen, que los recursos realmente sean, que sean radicados en tiempo y forma y que sean calendarizados también de manera importante, que no se dejen para los fines del año, que no nos dejen los primeros meses del año sin que haya desarrollo. Entonces, que empiecen desde los principios de año y que terminen en tiempo y forma para nosotros también poder terminar las obras y apoyar también los presupuestos de obra, los multianuales, donde también haya obras importantes, obras grandes, en las que se puedan estar apoyando año con año y no tengamos nosotros que está cerrando todos los años los recursos porque los recoge la Secretaría haciendo aquellos que no se hayan ejercido durante el año. Entonces, es una serie de cosas que vienen de la mano de las reformas hacendarias que seguramente próximamente se van a hacer. Pero en estos momentos, nuestra inconformidad total, nuestra molestia generalizada del sector de la construcción, al tema de que los recursos han sido recortados y han inhibido una serie de obras importantes para el desarrollo del Estado. Entonces, eso no se vale. Creo que ya no estamos en los tiempos de que los gobiernos federales o de que se están llevando una serie de políticas que nada más estén secuestrando este tipo de recursos y de proyectos. Lo ideal para nosotros es que se haga la programación para el año que entra y que sean calendarizados. Que mes con mes, inclusive nos digan mes con mes en qué obras se van a ejercer y que se calendaricen hasta el mes de octubre o noviembre del año que entra. O pónganla hasta el mes de octubre. Y que de ahí, mes con mes, nosotros a ver qué obras se van a estar desarrollando, qué obras se van a estar licitando, en qué rubro se van a estar aplicando esos recursos para evitar sorpresas y evitar este tipo de detalles que a final de año ya todo el mundo hace lo que quiere o a final de sexenio, vaya usted a saber.